El cambio es necesario. De la forma en que tú percibas el cambio, depende de ti. Si vas a percibir el cambio en lo que ves en los medios de comunicación, en las noticias... Si conocemos lo que fuimos y si conocemos lo que tenemos que trabajar, es muy fácil comprender la verdad. Cuando uno pasa de esta vida, estamos acostumbrados a pensar que hay jueces, que Dios te está mirando. El fundador de esta escuela, que a veces nuestro ordenero, dice que es como una tarjeta para poder acceder al resto de la comprensión de las enseñanzas. ¿Querían, para mí te quedarían en lazo suelto, si no en lazo suelto? Creemos que las cosas están muy mal, pero no están mal. Miles de personas, millones de personas, están eligiendo la conciencia, eligiendo ser el amor. Por eso en el chamanismo, una de las grandes prácticas y conocimientos es que morimos para nuestra historia pasada, morimos para nuestro karma. Eso te libera de muchas cosas, te libera de tus programas, por ejemplo. Porque cada persona tiene programas que fueron construidos en su pasado. Hay que, bueno, que uno cuando se despierte por la mañana, hay que mirarse a sí mismo en el espejo y decirse, disculpa, te amo, me amo, me respeto, muchas gracias. Y eso va a hacer que uno, dice bien el día y que las chicas se conviertan en chicas mucho más bonitas y que los chicos se vuelvan mucho más malmosos y que puedan tener un mejor día. ¿Usted cree que todos somos uno? No, veo a usted todos parejos. Porque de qué sirve uno lo hace y los otros no lo hacen. No, no, me refiero a todos somos uno, a que todos somos como hermanos, como una unidad humana. Ah, sí, todos somos uno. Todos somos humanos. Humanos, pero todos somos iguales. Yo estaba, mi carrera era para cantar un día, secretario. Pero si todos se dedicaron a eso, se pierde la tradición, ese es el problema. Bueno, sí, también, se perdería. ¿No cree que cada uno vino a la tierra para cumplir una, con su vocación? Sí. ¿Y cuál es la suya? ¿Usted la encontró? Pues no, hasta ahorita no más. Y a lo mejor es esta. Pues ya creo que sí, en esta nos quedamos. Y entonces tiene que estar contento, hombre. Pues sí, estamos contentos por la cultura. Claro. Porque mucha gente se admira, que es nuestra cultura. Mucha gente hasta ha de pensar, ¿por qué no soy yo también? Claro. ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no me subo? ¿Qué valor tiene él? ¿Por qué no lo tengo yo?